Para ti, amorcito de mi vida Contigo aprendí tantas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que es llorar Contigo aprendí tantas cosas, contigo aprendí a soñar Contigo aprendí que es amar, que es sufrir, que es llorar Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Y cómo te voy a olvidar, corazoncito? Si lo que bien se quiere, jamás se olvida A pesar de tantas cosas buenas y malas que tú Le diste a mi pobre alma, antes de ella tú estás Eres tú mi amor primero, eres tú mi adoración Eres el dueño de mi alma, dueño de mi corazón Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Tú me enseñaste de todo, tristeza y felicidad Fuiste tú mi amor primero, ¿cómo te voy a olvidar? Eres tú mi amor primero, eres tú mi adoración Y serás el único dueño de mi alma y de mi corazón, Cholito Te conocí en mis sueños, en mi mente te dibujé Te conocí en mis sueños, en mi mente te dibujé Mi corazón presentía que un día te iba en contra Mi corazón presentía que un día te iba en contra No importa el tiempo, sea el fin, mis sueños se realizan No importa el tiempo, sea el fin, mis sueños se realizan Ahora te tengo conmigo, quiero entregarte mi amor Ahora te tengo conmigo, quiero entregarte mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y por ti mi amor Cuando hay amor no hay promesas, solo hay verdad y franqueza Cuando hay amor no hay promesas, solo hay verdad y franqueza Por eso quiero mi bien, confíese en mi corazón Por eso quiero mi bien, confíese en mi corazón Ahora que estamos los dos, solo le pido al Señor Ahora que estamos los dos, solo le pido al Señor Que nos conserven la vida, unidos por el amor Que nos conserven la vida, unidos por el amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y por ti mi amor Ya lo sé, ya lo sé, ahora soy feliz Ya lo sé, ya lo sé, y por ti mi amor Música Creviste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Música Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides Música Música Ay pobre amor Que amargo es tu vivir Que inmenso es tu dolor Que tienes que sufrir Llorando por querer Tener a un corazón Que sepa comprender Lo que es una pasión Música Y no llores corazoncito No sufras Estas penas son de amor Música Ay pobre amor No llores pobre amor Consuelo Consuelo tan nomás Que ya te vení Aliviarte el dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir Es tu querer Música Tengo una pena Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mí Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mí Música Música Tengo una pena Aquí en mi alma Tengo una pena Aquí en mi alma Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Y te alejas de mí Música Música Son muchos recuerdos Que tengo en mi alma Porque te vas 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 Y te alejas de mí Porque te vas Porque te vas Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas y te alejas de mí.